... ... ... ... Se dio la tarea de entrevistar a funcionarios, a PRIistas, en el sentido de que la ACE ya está obligando a los exregidores que recibieron unos extraordinarios, regresarlos y no serán sujetos a denuncia penal. Y precisamente nos encontramos a Sergio Romero, uno de los exregidores PRIista, por cierto, quien se dio, prácticamente se echó a correr de las entrevistas que quisimos hacer los reporteros con él. A todos los regidores que recibieron bonos que lo regresen, Sergio. Si recibiste, no recibiste. Déjame felicitar ahorita a nuestro nuevo presidente. Con mucho gusto. Ahorita les doy unas palabras. Gracias. No quiso hablar Sergio Romero, recibió bono de la pasada administración de manos del exalcalde Alejandro Azul Higuera. Es importante que a quien tiene que exigirles la devolución es a quien nos dio. Yo creo que en esto los regidores tendrán que regresar, mas no son culpables ellos de recibir. ¿Quién entregó? ¿Quién dio? A ese pídanle. A ese obliguen. También ese alcalde, exalcalde, incumplió la ley, por ejemplo, en el caso de Mazatlán, ¿quién? Es obvio, estamos hablando en el caso de los 18 o de la mayoría de los alcaldes del estado de Sinaloa que tuvieron a bien dar estos bonos, estos premios. Entonces yo pienso que es contra, directamente contra los alcaldes, contra quien se tiene que actuar, a los que se les tiene que exigir, porque ellos fueron los que dieron. Ellos son los responsables directos de la administración y de los tesoreros también. Sin embargo, ¿quién firma? ¿Quién autoriza? Nombres en el caso... En el caso Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna. Y los regidores, si a ellos les gratificaron con un bono al final, a la salida, pues ellos tomaron lo que les dieron. Ellos acordaron, tomaron un acuerdo extraordinario, que no existe en ningún reglamento, porque cuando nosotros somos representantes populares, cuando fuimos electos por la ciudadanía, no nos corresponden ese tipo de acciones. Eso le corresponde a un servidor público, a un funcionario que tiene un tiempo trabajando y que tiene derechos y responsabilidades. Entonces, yo invito a mis compañeros regidores, que si ya la hace, dio una orden y un resolutivo, de ser así, lo tienen que cumplir, lo tienen que cumplir, porque cada mandato que da la hace, es un mandato sustentado, legal y con un fundamento. Y ante eso, no queda de otra, no queda de otra. Y no solamente a los de mi partido, todos los regidores, todos los presidentes municipales y todos los síndicos procuradores que tomaron parte de ese recurso, tienen que regresarlo, si así fue la indicación de la Auditoría Superior del Estado. Yo creo que para eso se hicieron las reglas, para respetarlas. ¿Con una actitud de ética y de moral esos bonos recibirlos? Bueno, yo creo que es de ética, es de ética, es de hombres y mujeres bien habidos no tomar lo que no debe de ser, lo que no debe de ser. Hoy la hace, dice, esto se tiene que regresar a las arcas donde pertenecen y lo tienen que regresar, si así es el mandato de la hace. Gracias.